Mi amigo quería ir en bicicleta a Alaska, y quería contarlo, y yo deseaba acompañarle no solo con la mente, quería pisar la misma tierra, respirar al unísono, y me dejó de vez en cuando entrometerme en su aventura. Esta es la historia de un viaje que nunca se preparó, la historia de una amistad, y la historia de muchas historias. Qué bonito es mirar un mapa y elegir dónde ir. ¿No te pasa que cuando miras un mapa te imaginas las carreteras? Y luego son todo lo contrario a lo que te has imaginado. Las carreteras son impredecibles. Como lo es la vida, nada es como imaginamos. Seguramente por eso sigues pedaleando, por ver qué te enseña el camino. Luita, Fortuna, Fernanda, Azumi, Mónica y Zoyla. Marcelino Mamani. Yo me llamo Heriberto Pérez. Leonor Ojeda Vargas. Yo me llamo Milton. Arturo Valdés. Juana. Tomás Quispe Guañapaco. Ahí ya sube bien, ¿eh? Vamos, Mario. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bebe unas cuantas tragadas. Ya, vamos. Yo grabo. Vamos a descender todo el Yukon hasta la ciudad de Dawson City. Estoy, pero chorreando. Hace un frío. No se lleva el vago. La sexta vez que me he hecho. La sexta vez. Se me va a venir un bajón en gigante encima. Juro que estoy agotado hoy. Pongo más. Estoy pasando un calor. Ha sido la noche más fría con diferencia que he tenido en toda mi vida. O sea, no del viaje, de toda mi vida. Estoy pletónico. Pensar que he llegado hasta acá en bicicleta. Eso es lo que me emociona profundamente. Tú gírate y mira las vistas que tienes detrás. Y me cuentas. Nunca me han gustado las despedidas. Y está mucho menos. Nos separamos. Y se hace presente la sensación de viaje en dos dimensiones que a veces me invade. Interrumpiendo la ruta con la vida. Y la vida con la ruta. Que ya hemos acabado. Que ya hemos acabado. ¡Gracias!